Las autoridades vienen trabajando arduamente con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes a las diferentes actividades de las fiestas del MAIS. Dentro de las medidas que han sido tomadas con este fin, se encuentra la llegada de nuevas unidades policiales durante este fin de semana. Tenemos previsto el apoyo de los carabineros del Departamento de Policía de Antioquia, tenemos previsto un apoyo de personal también del comando del departamento, un personal de inteligencia y de policía judicial para así garantizar la seguridad y convivencia ciudadana a los sonsoneños, a los visitantes, a las colonias que hacen presencia en estas fiestas y esperar que todo transcurra dentro de la normalidad. Se van a realizar diversos operativos con el personal de carabineros para el tema de control de los caballistas, que muchas veces en estas fiestas estas personas con el consumo de ideas embriagantes quieren pasar con los caballos por donde ellos quieren. Entonces para eso vamos a contar con el grupo de carabineros que va a estar encargado de controlar todos los caballistas, vamos a tener el personal de inteligencia que va a estar pendiente de estas personas que no vienen a disfrutar y a gozar las fiestas del maíz, sino que vienen a tratar de hacer sus fiestas pero de una manera delictiva, entonces para detectar todas estas personas que de pronto también se dedican al cosquillo y que aprovechan estos tumultos para poder hurtar las pertenencias a otras personas. Estos operativos de control se verán intensificados tanto en el casco urbano como a las afueras del municipio. Entonces vamos a tener una serie de operativos con nuestro ejército nacional en la vía que conduce el municipio de La Unión acá al municipio de Sonzón y acá en el casco urbano pues antes también vamos a tener unos puestos de control al ingreso del municipio para garantizar que no ingresen pues elementos y tratar de prevenir todas estas personas que quieren ingresar elementos para delinquir acá en el municipio. Las autoridades brindan las siguientes recomendaciones con el fin de que propios y visitantes puedan disfrutar de unas festividades con seguridad y en sana convivencia. Practiquemos la tolerancia en todo momento que a pesar de estar ingiriendo ideas embriagantes, la solución a los problemas no es con un arma blanca, no es con un golpe, sino que simplemente seamos tolerantes y prácticamente que sepamos tomar trago porque debemos entender que el consumo de ideas embriagantes a las personas les cambia la personalidad y hay personas que no lo asimilan y se toman un aguardiente, se toman un trago, es para ocasionar problemas, para ocasionar riñas, eso por primera parte. Segunda medida, a las personas de acá del municipio, a las personas que pronto van a venir a disfrutar de esta versión 58 de las fiestas del maíz, estar muy atentos a sus pertenencias personales, a su celular. Veíamos que el año pasado se nos presentaba mucho el cosquillado, entonces era la niña con su celular de alta gama, en la pretina del pantalón y en medio de tanta gente, en medio de la algarabía, en medio del baile, no se daba cuenta cuando una persona amiga de lo ajeno se lo sacaba de la pretina y le robaba el celular. Entonces, si vamos a disfrutar de todos esos eventos, la recomendación de ver es que lleguemos a esos eventos de afluencia masiva, sin portar elementos de valor, sin nuestro celular, sin billetera, sin dinero en efectivo. Yo creo que si nos desconectamos dos, tres, cuatro días de estos elementos tecnológicos, pues no nos va a pasar nada y previene mucho y ayudamos a que estos amigos de lo ajeno no puedan hacer sus fiestas acá en el municipio. Cualquier hecho delictivo o actitud sospechosa puede ser denunciada a la línea del cuadrante de policía 321-841-2620.